Hola. Si quiere crear archivos de paja, quédese. Le ayudarán con su privacidad, y que nadie pueda hacerse con información que le pueda perjudicar. Sirven para crear archivos nuevos sin valor para el usuario, pero que sirven para cubrir los sectores del disco que contienen la información borrada por nosotros. Cuando eliminamos algo aún queda en el disco duro hasta que sobreescribimos con nuevos datos encima. Esta paja sería los nuevos datos. Click and download. El enlace a esta web en la descripción del vídeo. Buscamos Windows y tenemos sistema operativo de Microsoft. Escoge Portable si no quieres instalar nada. Busca la ubicación de la descarga del comprimido. Extrae. Y abre la carpeta. Botón derecho sobre el ejecutable y abrimos como administrador. Clic en el botón que te indico. Crear archivos de paja. Puede déjalo de inspiración como viene, son artículos al azar que se van a descargar como paja. La carpeta Temp es la mejor, para que estos archivos se puedan eliminar mejor cuando toque. Lo demás al gusto, y si tiene cualquier duda la deja en los comentarios. Si hablo de todo aburro, crea los archivos. Confirma. Aquí puede ver archivos creados en la carpeta Temp. Los puedes eliminar si quiere están en la carpeta Temp. Y esto es lo que contiene alguno de ellos. Así es como puedes estar seguro de eliminar información sensible. Si trabajas para los servicios secretos de algún gobierno, eres espía o similar, te vendrá bien. Gracias por la visita.